lo que implica romper relaciones con israel por rubén darío risaralde primero se pierden las capacidades estratégicas y tácticas para las fuerzas armadas segundo se pierden recursos ya que se han invertido dineros en mantenimiento y entrenamiento tercero se presentaría pérdida de credibilidad en geopolítica colombia tiene suscrito acuerdo con la tal en cuanto a las líneas de defensa fuerza aérea primero pierde la totalidad de la flota cafil al no tener soporte técnico especializado lo que dejaría tierra en los próximos días a los cazas que aún están operativas perdiendo la capacidad estratégica de la defensa aérea nacional no hay otros cazas supersónicos disponibles para defender la patria segundo el sistema de defensa aérea móvil adquirió a israel a la empresa rafael incluidos radales sistemas de lanzamiento vehículo mando y control y sistemas de reabastecimiento dejarían de tener soporte técnico tercero en la línea helicóptero de la fuerza aérea se afectaría al suministro de armamento en la entrega de armas cuarto en cuanto como receptor de tecnología colombia dejaría de recibir conocimientos y asesorías armada nacional pérdida del soporte técnico para sistemas de armas de las corbetas y los cañones que emplean sistemas remotos y equipos de puntenía y diurna y nocturno se afectarían los sistemas de armas de defensa aérea de los buques y sistemas radales de los mismos buques y submarinos ejército la industria indomín pierde la patente para fabricar producir y comercializar armas fusibles repuestos de todo tipo para fusibles colombia colombia no puede cumplir con los contratos adquiridos con otras naciones de entrega de armas y tampoco puede seguir brindando a colombia estos sistemas no se pueden usar colombia no podría producir sus propios fusibles para las necesidades básicas internas de las fuerzas armadas que todos los días necesitan suministros se afectará a los sistemas de artillería que están teniendo soporte técnico de israel asimismo los sistemas de cohetería de artillería y misiles como los spike y nirrop que se afectaría gravemente los sistemas de laares que son de procedencia israelí serán afectados policía nacional la policía nacional también tiene afectación en la línea de comunicaciones y sistemas de plataforma de inteligencia técnica adicional todos los equipos de inteligencia montados en las plataformas de vuelo en todas las fuerzas son de fabricación y venir cualquier soporte de mantenimiento y abastecimientos es con ellos se pierde la capacidad de inteligencia aérea interceptación de señales e imágenes para evitar actos de terrorismo nacional y transnacional en las en las en las